Música Borros con alas de oro que sueñan distancias Calles con sombras de siglos y nardos de plata Tantes que arañan estrellas, que arañan el alma Noches reflejos de un río que quiso ser más Que quiso ser más Sevilla, verde claridad sonora Verde tierra azul el aire Donde el agua adormecida de una torre se enamora Sevilla, verde claridad sonora De andalucas soledades Ruego y nieve, llanto y cante Sevilla, Sevilla, Sevilla